¡Ahí la tienen ustedes! ¡Ha llegado aquí The Only One! Además hermosa, Lucy. Y talentosa, y súper inteligente, y una gran mujer. Y además con este gran deseo de celebrar y de escoger los grandes triunfos que hemos tenido como mujeres y que podamos comprender la belleza del trabajo que se ha hecho, de lo que estamos heredando a todas las chicas Millennial. ¡Ay, fabuloso! Bueno, pues escuchen esto. Porque se presentó el protocolo para la prevención y sanción del acoso y hostigamiento laboral y o sexual con perspectiva de género y no discriminación. Este documento fue presentado en el marco del primer foro rumbo a una vida libre de violencia laboral hacia las mujeres y avance en la impartición de justicia organizado por la Procuraduría. Ok, entre otras cosas, Amalia García, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo Local, informó que el documento se ha presentado a sindicatos, a cámaras empresariales, dependencias de gobierno local, organismos de la sociedad civil. Nuestra querida Jacqueline Loist, quien es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, dijo que entre las denuncias que se presentaron el año pasado, que fueron como 1.500, el 26% fueron de mujeres, pero fíjate lo que señala Jacqueline, que el 44% tenían que ver con un tema laboral, pero también con temas de sobrepeso, de forma de vestir, de color de piel, de edad y de imagen. Así que vamos a esperar este documento, va a ser súper interesante y ver qué es lo que se empieza a hacer. Por supuesto, todo lo que se refiere a posiciones avanzadas en relación a las mujeres, todas las mujeres tenemos que estar involucradas y una de ellas importantísima, Pita, Paco, es que estemos claros del gran avance que significó para nuestro país, el que se haya otorgado en el 2015 el total equilibrio de personas que van a estar en las elecciones, que tiene que ser lo que se llama la cuota de género. La cuota de género significa que habíamos venido luchando por qué tantas mujeres, después de adquirir en 1953, adquirimos el derecho al voto, pero hasta 1957 lo pudimos ejercer. Ahora, de ahí en adelante, hubo una lucha muy fuerte por cuántas mujeres podían ser candidatas dentro de un partido. Y, Pita, quiero que sepas que empezamos de cuotas bajísimas, alcanzamos finalmente un 30%, luego subimos a un 40% y nos manteníamos en un 60%, es decir, apenas y estábamos escalando para poder llegar a una paridad. Pero a partir del 2015, y esto es muy importante que todas las mujeres de esta nación lo sepamos, tenemos lo que se llama la cuota de género, es decir, que un partido tiene que presentar exactamente para cualquier puesto de elección popular, tiene que presentar el mismo número de hombres que de mujeres. Y eso ha sido un cambio y un shock tremendo, porque de repente un partido podía tener 150 hombres para un puesto, por ejemplo, digamos, para candidaturas de presidentes municipales, pero tenía nada más 25 mujeres consideradas. Y ahora les dijeron, tienes 25, pues me quitas a todos los demás hombres, porque si pones 25 mujeres, pones 25 hombres y ni uno más. Bueno, pues, este, digo, todo está muy bien, pero por ejemplo, ahorita ya nada más hablando de candidatos para presidencia, hay cinco hombres y una mujer. Fíjate, entonces, todavía tenemos que presionar, todavía tenemos que luchar en las cámaras, tenemos definitivamente que tener muchísimas más diputadas y senadoras, y no solamente eso, sino gobernadoras y también dentro de los puestos en toda la extensión del país, uno muy importante es el de presidentas municipales. Las presidencias municipales tienen una gran influencia en cómo se va a mejorar la calidad de la vida, y ahí las mujeres tenemos que empezar a hacer nuestras candidaturas y nuestras propuestas. Entonces, ese logro tenemos que saberlo. ¿Y por qué es importante, Pita? Porque hay muchas mujeres que dicen, ay, a mí no me vengas a hablar de esas cosas, yo no soy política, a mí ni me digas de eso, bueno, ya que salga quien salga. No, no se trata de eso, se trata de que veas que en el momento en el que se te otorga ese derecho, tenemos el derecho de opinar en igualdad de circunstancia que los varones. Y cuando tú tienes voz, cuando tú tienes la posibilidad en un grupo de opinar, en un estatus de igualdad, cambia por completo tu posición. Cambian tus logros, cambian tus intenciones, y eso sucede también en el ámbito de lo cotidiano, Pita. Oye, pero además de que cambian tus logros y tus intenciones, digamos las personales, en el momento en el que hay mujeres en puestos importantes, digamos en la toma de decisiones del país, de la nación, de lo que se hace todos los días, entonces una mujer sí puede entender por lo que está pasando otra mujer, mientras que un hombre no lo puede hacer, pues por simple y sencilla razón. Claro, y mira, en la misma casa, y tú lo has de saber Paco, ¿cuántas veces no escuchamos que las mujeres no teníamos derecho a opinar? Oye mamá, fíjate que quiero esto, déjale, pregunto a tu papá, hijito. Ay no mamá, pero es que quiero que me den permiso de ir al viaje de fin de año de la escuela. Ay, pues a ver qué opina tu papá, y qué opinas tú, y dónde estás tú. Cuando tocabas el tema de esta igualdad de género y justamente en la política, aquí mi pregunta es, ¿por qué América, y más en específico América Latina, ha estado muy rezagado, y más bien Europa ha estado en los primeros movimientos del sufragio al voto a la mujer en diferentes países? En 1988 el Partido Social del Trabajo en España admite el 40%, más bien, instituye el 40% de sus elementos que tenían que ser mujeres, pero esto sucede en los 80, en los 70, en los 50, pero en México todavía pasaron muchos años para que las mujeres pudieran tener mucha más postura, y hasta ahora que empieza a verse una igualdad. Es decir, en el 2015 cuota de género. Una cosita nada más, sí en América Latina, pero especialmente como de América Central, digamos de la mitad de América del Sur para arriba, porque las argentinas, las chilenas, las uruguayas, como que sí están más adelante. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué estamos un poco más rezagados? Hablando de México, por ejemplo. Bueno, yo creo que en México la institución machista tiene un peso que nos ha costado muchísimo trabajo superar, y fíjense, nos pasa una cosa, tenemos las leyes más avanzadas del mundo, pero no la ejecución de esas leyes, ¿sí? Entonces, en el papel hay muchos derechos que tenemos las mujeres, pero en la capacidad de articular ese derecho y de luchar por él, definitivamente no se nos da, todavía tenemos muchos miedos ancestrales en relación a qué va a opinar el marido, qué va a opinar el hijo, qué va a opinar el yerno, y nos quedamos así como medio temerosas, porque no sabemos cuál es nuestra posición. Entonces, el llegar a esta situación en este maravilloso 2018, en el cual hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, quiere decir que tenemos que tomar esa posibilidad de opinar, esa posibilidad de luchar por puestos en las empresas, de pedir, por ejemplo, hoy en la mañana escuché una entrevista sumamente interesante que le hacían un almirante de la Marina, y una de las preguntas que le hicieron, a ver, en los cuerpos de la Marina mexicana, ¿gana lo mismo para el mismo puesto una mujer que un hombre? Y dijo, en la Marina sí. ¿En la Marina sí? En la Marina sí. Eso es lo que tenemos que pedir, definitivamente. Oye, déjanos hacer una pausita, Lucy, regresamos para ver cómo podemos hacer para que nuestras milenials, nuestras hijas, ¿no?, tengan un mejor futuro y le den un mejor futuro también a sus hijas y ayuden a otras personas, pero también para que nos ayudes a entender por qué este miedo nos está ahogando y no nos deja caminar y conseguir todo lo que queremos. Regresamos a Lucy Romero. Estamos platicando con Lucy Romero, nuestra diosa consentida, terapeuta, psicóloga clínica, una mujer realmente muy, muy preparada y con una vastísima experiencia, esencialmente en el tema de relaciones de pareja. ¿Mujer? Claro. Mujer es uno de los temas que a mí más me apasionan. Escribí un libro, Somos Diosas, que afortunadamente fue un gran bestseller y quien lo quiera que me escriba a mi correo, con mucho gusto vemos la manera de que lo tengan. Pero es muy importante que entendamos que las mujeres tenemos que seguir en esta claridad y tomar los derechos que hemos avanzado y sobre todo no transmitir a nuestras hijas nuestros miedos, Pita. Eso que hablabas antes del corte es claro. Muchas veces es tan grande el salto que se da de una generación a otra. Las mujeres hemos hecho una carrera internacional verdaderamente meteórica. Pensemos que en 1916 en todo el país la matrícula de mujeres en universidades era de 16 mujeres y ya ahorita somos el 52% en las universidades. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una fuerza importantísima de mujeres que pueden hacer una vida profesional, que pueden aportar tanto en el gobierno como en la empresa, como en el hogar, como en las artes, por supuesto. Y eso está cambiando mucho la psicología de nuestro país. Fíjate, ayer pusimos, recuerdas, pusimos un pequeño video que hablaba de cómo todavía no hay equidad. En los museos hay más cuadros de mujeres desnudas que obras pintadas por mujeres. Y eso no quiere decir que no haya mujeres artistas, todo lo contrario. Hay muchísimas. Solo que no consiguen como este espacio. Ah, claro. Tenemos una dificultad en poder tener una presencia en el mundo del arte. Pero que existen mujeres extraordinarias, artistas, pintoras, escultoras, todo lo que se refiere a artes visuales, muy destacadas. Pero pareciera que fuera como un hobby para que esté en su casa tranquila, ¿no? Ah, claro. Pintando y haciendo esculturas, ¿no? Sí, hubo un movimiento muy interesante que lo llevó a cabo Maru Vázquez, una gran pintora, querida amiga mía, que se llamó Mujeres en el Arte. Duró dos años, hizo una serie de exposiciones maravillosas. Ojalá y ese movimiento se vuelva a dar. Porque las mujeres que hacemos arte, porque a mí me gusta pintar también, necesitamos foros. Todas las artistas necesitan foros y las mujeres necesitan el apoyo también de aquellas instituciones que patrocinan. Cuando los bancos dan dinero para patrocinar exposiciones, también que patrocinen las exposiciones de las mujeres. Así es como de verdad hablamos de posiciones de equidad. Fíjate, Lucica, hace unos momentos te preguntaba sobre la política de las mujeres y por qué en toda esta parte de México y en los países abajo estábamos un poco más atrasados y hablabas de algún término que es el machismo. Y hablando del machismo internacional y hablando más en los inicios de nuestra historia, pues el hombre siempre ha salido al frente y la mujer siempre se ha quedado en casa. La historia se cuenta diferente ahora, ¿no? Ahora vemos mujeres futbolistas, mujeres en fútbol americano, taekwondoines. Hay muchas mujeres en realidad en todos los aspectos. Pero, por ejemplo, los grandes partidos mundiales de soccer, la FIFA, la gran copa esperada, es la de los hombres. La verdad es que la de las mujeres pasa desapercibido. Ahora, aquí el problema es, ¿son las mujeres que no están apoyando a las mujeres o son los hombres que siguen con la postura del machismo? Mira, yo creo que en deportes como el fútbol lo que pasa es que hay una realidad de que apenas es muy reciente que las mujeres empiecen a formar equipos femeniles. Pero existen muchos otros deportes a nivel olímpico y a nivel de competencias internacionales que podrían tener mucho más lucimiento, por ejemplo, el tenis, por ejemplo, el voleibol, por ejemplo, el básquetbol. Y los equipos femeniles hacen un extraordinario papel. Y, sin embargo, no tienen lo que hablábamos hace rato. Y ahí tienes un punto muy fuerte, Paco. El patrocinio va para los equipos masculinos, no va para los equipos femeniles. Y necesitamos que haya ese viraje. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sociedad mucho más armónica, vamos a tener una sociedad muchísimo más alegre cuando podamos celebrar que hombres y mujeres tengan sus aspectos de competencia, pero también sus aspectos de encuentro, pero con gusto, con alegría, que ya salgamos de la era del miedo, de la era de la parálisis, de la era de ya me llamó el jefe, qué horror, ya se me olvidó todo, se me hace un nudo en la garganta, me palpita el corazón, se me salen las lágrimas. Esa ha sido nuestra historia durante mucho tiempo y tú lo sabes, Pita. Entonces, tenemos que trascender eso. Y para eso necesitamos también el apoyo de los grandes empresarios, de los grandes financieros que quieran financiar proyectos femeninos. Oye, ahora pensando en el tema de nuestras hijas, las que son Milenia, Laurita, que es una generación totalmente diferente, piensan diferente, actúan diferente. Se quieren ir a vivir con el novio, ¿no? Y todavía uno que tiene como esta educación tradicional, así de, ¿cómo? Pero, 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 ¿qué no te vas a casar? Además, lo más simático es que esa duda es, díganlo que diga, lo va a hacer, ¿no? No, no, pero que además, fíjate, fíjate cómo es la contradicción, ¿no? Pues, por ejemplo, yo digo, matrimonio, la verdad es que, por lo menos en mi caso, me doy cuenta que es algo muy difícil, o sea, casi imposible de sostener. No le veo futuro al matrimonio, ¿no? Ok. Pero entonces, si mi hija viniera a decirme, me voy a ir a vivir con fulanito, ¿cómo? ¿Cómo? No, no te vas a casar. Pero tu vestido blanco, la iglesia, la bendición papal, todo el tema, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos con esta generación? Bueno, lo que hacemos es que tenemos que entrar en un diálogo en el que comprendamos sus sentimientos, sus razones, su manera de ver el mundo. Tienen que encontrar una estabilidad entre ellos. Yo ahorita creo que en ese sentido, los millennials están atravesando por un famoso destape en el cual las chicas y los chicos tienen relaciones múltiples, sin freno, y de repente, cuando ya pasa un tiempo, tienen dos, tres años teniendo cambios de pareja constantes cada dos o tres meses, cosas de este tipo, o tienen varios amantes al mismo tiempo, de repente se frenan y ahí es donde les surge precisamente tu cuestionamiento. ¿Cuáles son los valores a los que me voy a abrazar? ¿Cuáles son las instituciones que me van a proteger? Si ves al matrimonio como, digamos, un rito o una institución únicamente unilateral, esa es una reacción en la que los chicos dicen, no, gracias, no me interesa. Pero si también lo ves como una institución legal que te protege, que hace que tus derechos sean más valederos, que hace que tus hijos puedan también pelear derechos a pensiones y a muchísimas cosas en los momentos de ruptura, entonces ellos tienen que elegir, ellas tienen que tener mucho mayor instrucción y campo de elección, Pita. Ahora, lo que es una realidad es que estas nuevas Millennial han sacado la casta bastante considerable en muchos movimientos. Todas las huelgas, el mayor grosso de las mujeres son mujeres jóvenes, en todos los movimientos están las mujeres jóvenes, las emprendedoras son mujeres jóvenes, escuchamos cada vez más, no me toques, yo decido sobre mi cuerpo, si yo quiero abortar es mi decisión, si yo quiero hacer esto es mi decisión, tú no puedes hacerme esto, tú no puedes hacerme el otro. Ahora, ¿cómo no caer en un extremista feminista? Eso es un equilibrio muy difícil de lograrse, pero que tiene que trabajarse por él, porque una cosa es luchar por tus derechos y otra cosa es querer aniquilar al lado de la masculinidad o querer prescindir de él, eso es la mayor tontería que puede existir, el equilibrio es un equilibrio mujer-hombre-hombre-mujer, no es, ah, como tú me trataste de inferior, ahora yo te trato de inferior y te traigo acá, no, 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 eso se llaman actitudes pendulares, eso siempre tiene un rebote horrible. Los hombres están empezando a entrar en este pánico, en el de la invito o no la invito, o sea, sí me gusta, pero me le acerco o no me le acerco, le cedo el asiento o no se lo cedo, está difícil, ¿eh? Exacto, entonces las mujeres tenemos que ser muy claras, en el que las posiciones extremistas nos llevan de veras a situaciones sumamente difíciles de salir, a tener que luchar, fíjense, cuando nos ponemos en ese papel, lo único que conseguimos es que tenemos que hacer todo lo que las mujeres hacen, más todo lo que los hombres hacían por nosotros. Así es. Entonces, perdóname, pero pues, ¿cuál es la liberación? A mí no me vengas a liberar de esa manera, ¿no? Es cierto, es cierto. O sea, yo quiero que tú sigas siendo un varón, yo quiero que tú me sigas ayudando a pagar una cuenta, que te preocupes por la escuela de los niños, que vayas y defiendas cuando alguien lastimó a una hija mía, yo quiero que tú vayas y te presentes y llames al papá y le digas, oye, tu hijo golpeó a mi hija, a ver, vamos a vernos entre tú y yo. Yo no quiero estar sola en esas actitudes. Es que hay que tener mucho cuidado porque lo que está pasando también es que estamos forjando hombres timoratos, hombres que como ya eres tú tan fuerte, tan poderosa, tan económicamente solvente, tan todo, están así como a ver qué dice mamá. O tantas mujeres que están tan solas, querida. Así es. Tenemos que entender que nos guste o no nos guste, el diseño del universo en términos de la especie humana es de equilibrio femenino-masculino. Y eso siempre tenemos que encontrarlo. Entonces, mujeres y hombres tenemos que encontrar una manera de colaborando hacer una sociedad muchísimo más equilibrada. No, ahora, ya nos oprimieron tres siglos, pues ahora nosotros los vamos a oprimir. No, qué flojera, qué retroceso. Que he escuchado últimamente de gente muy cercana, de mujeres que hoy por hoy dicen, tengo ganas de revolcarme con un hombre y mañana con otro y pasado con otro y los voy a hacer lastimar por todo lo que me han hecho. Yo digo, caramba, qué tanto vacío pueden sentir al final de estar, porque lo que dicen es, voy a actuar como ellos han actuado. Pero entonces no eres tú misma. No, pero además... No, eso te es ajeno como mujer. Pero además es lo mismo que cuando conoces a este cuate, que lo han hecho sufrir tanto, la exnovia o la expareja, lo hizo sufrir tanto que ahora te la quiere cobrar a ti. ¿Tú por qué? O sea, ¿por qué van a pagar los otros? Claro. De eso de que dices, óyeme, no. Tenemos que vivir nuestra realidad, nuestro momento, nuestra vida, hablar con claridad con nuestras hijas y con nuestras nietas y poder decirles, ahora tú tienes que responsabilizarte de los derechos que las generaciones de atrás ganamos para ti. Aprovechalas y ten una linda relación con una hermosa pareja, porque de veras, que los hombres son encantadores cuando quieren ser lindos. Es para mí un gran honor despedir a una grandísima mujer, Lucy Romero, y es para mí un gran honor compartir este espacio con dos grandes diosas, Lucy Romero y Pito Heda. Vámonos con una pausa. Gracias, muy bien, Paco.